¡Hola chicos! Muy buenos días, mi nombre es Itzel Celis de la área de primaria de tercer grado. El día de hoy vamos a ver las necesidades básicas de mi entidad. ¡Comencemos! Las necesidades básicas de mi entidad Las necesidades básicas, antes que nada debemos de saber qué es una necesidad básica. Estas son todas aquellas necesidades vitales que contribuyen directa o indirectamente a la supervivencia de una persona. Estas necesidades principalmente son humanas y tenemos necesidad a una alimentación sana y balanceada, a la vestimenta que viene siendo nuestra ropa, seguridad, transporte, comunicación, salud, relaciones con otras personas, ocio que son las actividades recreativas, vivienda. A vivienda no nada más nos referimos a un techo donde vivir, sino que este techo también cubra estas necesidades de agua potable y luz. Y también tenemos lo que es una necesidad, que es el desarrollo personal, que vendría siendo la educación y la cultura. Hay personas que se encargan de ser responsables de estas necesidades básicas. Tenemos a las instituciones, a los padres y al gobierno. Si en algún momento alguna de estas necesidades no se llega a cubrir, está poniendo en riesgo la salud y el desarrollo de una persona. Bueno chicos, esto sería todo por el día de hoy, agradezco mucho su atención. Para cualquier duda o aceleración estamos en el foro de dudas o aceleraciones o bien en la aplicación de Zoom de 10 de la mañana a 10.30. Bonito día, bye. Adiós.